Oficio de Lectura Viernes de la Octava de Pascua Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda. Allí veréis los suyos, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia, que estás resucitado. La muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana, y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Amén. Salmodia Salmodia Dad gracias al Señor, sólo Él hizo grandes maravillas. Aleluya Salmo 135 Primera parte Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Dios de los dioses, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor de los señores, porque es eterna su misericordia. Él hizo sabiamente los cielos, porque es eterna su misericordia. Él afianzó sobre las aguas la tierra, porque es eterna su misericordia. Él hizo lumbreras gigantes, porque es eterna su misericordia. El sol que gobierna el día, porque es eterna su misericordia. La luna que gobierna la noche, porque es eterna su misericordia. Oh, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dad gracias al Señor, sólo Él hizo grandes maravillas. Aleluya. Sacó a Israel del país de Egipto, porque es eterna su misericordia. Aleluya. Salmo 135. Segunda parte. Él hirió a Egipto en sus primogénitos, porque es eterna su misericordia. Y sacó a Israel de aquel país, porque es eterna su misericordia. Con mano poderosa, con brazo extendido, porque es eterna su misericordia. Él dividió en dos partes el mar rojo, porque es eterna su misericordia. Y condujo por en medio a Israel, porque es eterna su misericordia. Arrojó en el mar rojo al faraón, porque es eterna su misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sacó a Israel del país de Egipto, porque es eterna su misericordia. Aleluya. El Señor nos libró de nuestros opresores. Aleluya. Salmo 135 Tercera parte Guió por el desierto a su pueblo, porque es eterna su misericordia. Él hirió a reyes famosos, porque es eterna su misericordia. Dio muerte a reyes poderosos, porque es eterna su misericordia. A Sijón, rey de los amorreos, porque es eterna su misericordia. Y a Oc, rey de Bazán, porque es eterna su misericordia. Les dio su tierra en heredad, porque es eterna su misericordia. En heredad a Israel, su siervo, porque es eterna su misericordia. En nuestra humillación, se acordó de nosotros, porque es eterna su misericordia. Y nos libró de nuestros opresores, porque es eterna su misericordia. Él da alimento a todo viviente, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Dios del cielo, porque es eterna su misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos libró de nuestros opresores. ¡Aleluya! Versículo Dios nos ha hecho nacer de nuevo, para una esperanza viva. ¡Aleluya! Por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¡Aleluya! Primera lectura De los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 12, capítulo 4, versículo 4 En aquellos días, Pedro dirigió al pueblo este discurso. Hombres de Israel, ¿a qué sorprenderos por lo ocurrido? ¿A qué viene el mirarnos tanto como si el haber hecho andar a este hombre hubiese sido por nuestro poder o por nuestra virtud? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a Jesús su siervo, a quien vosotros entregasteis a la muerte y reprobasteis en el tribunal de Pilato, después que éste había decidido dejarlo en libertad. Vosotros rechazasteis al santo y al justo, y en cambio pedisteis que os dejara en libertad a un asesino. Disteis muerte al autor de la vida, pero Dios lo ha resucitado de entre los muertos. Y a este hombre, que vosotros veis y conocéis, él le ha dado energía y vitalidad por haber tenido fe. Es pues la fe que de él viene, la que lo ha restablecido totalmente ante vuestros mismos ojos. Ahora bien, hermanos, ya sé que habéis obrado con ignorancia, lo mismo que vuestros jefes. Pero de este modo, Dios ha dado cumplimiento a lo que ya antes había anunciado por boca de todos los profetas, la pasión de su Mesías. Por lo tanto, arrepentíos y convertíos, para que se borren vuestros pecados. Así llegarán de parte del Señor los tiempos de la consolación mesiánica. Y él os enviará a Jesús, a quien predestinó y constituyó Mesías para vuestra salud. Él debe quedar en el cielo hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de la que Dios habló, ya desde muy antiguo, por boca de sus santos profetas. Y así, por una parte, dijo Moisés, El Señor vuestro Dios suscitará de entre vuestros hermanos un profeta, como me suscitó a mí. Daréis oídos a cuanto os dijere. Todo aquel que no escuchare a este profeta, será exterminado del pueblo. Por otra parte, los demás profetas a partir de Samuel, todos cuantos profetizaron, dieron también uno tras otro el anuncio de estos días. Vosotros sois hijos de los profetas y de la alianza que estableció Dios con vuestros padres, cuando dijo a Abraham, En tu descendencia serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Para vosotros, en primer lugar, para vuestra salud, suscitó Dios a su siervo, y os lo envió para que os colmara de bendiciones, a la vez que os apartará a todos de vuestras maldades. Mientras hablaban ellos al pueblo, se presentaron los sacerdotes, el prefecto del templo y los saduceos. Todos estos llevaron muy a mal el que estuvieran enseñando al pueblo, y anunciando que la resurrección de los muertos se había verificado en Jesús. Los apresaron y los metieron en la cárcel hasta la mañana siguiente, porque era ya tarde. Muchos de los que habían escuchado el discurso abrazaron la fe. Su número llegó a unos cinco mil hombres. Dios ha dado cumplimiento a lo que ya antes había anunciado por boca de los profetas, la pasión de su Mesías. Por lo tanto, arrepentíos y convertíos, para que se borren vuestros pecados. ¡Aleluya! Él tomó sobre sí el pecado de las multitudes, e intercedió por los pecadores. Por lo tanto, arrepentíos y convertíos, para que se borren vuestros pecados. ¡Aleluya! Segunda lectura De las Catequesis de Jerusalén Bautizados en Cristo y habiéndoos revestido de Cristo, habéis adquirido una condición semejante a la del Hijo de Dios. Pues Dios, que nos predestinó a la adopción de hijos suyos, nos hizo conformes al cuerpo glorioso de Cristo. Por esto, hechos partícipes de Cristo, que significa ungido, no sin razón sois llamados ungidos. Y es refiriéndose a vosotros que dijo el Señor, No toquéis a mis ungidos. Fuisteis hechos cristos ungidos cuando recibisteis el signo del Espíritu Santo. Todo se realizó en vosotros en imagen, ya que sois imagen de Cristo. Él, en efecto, al ser bautizado en el río Jordán, salió del agua después de haberle comunicado a ella el efluvio fragante de su divinidad. Y entonces, bajó sobre él el Espíritu Santo en persona, y se posó sobre él como sobre su semejante. De manera similar vosotros, después que subisteis de la piscina bautismal, recibisteis el crisma, símbolo del Espíritu Santo con que fue ungido, respecto a lo cual Isaías en una profecía relativa a sí mismo, pero en cuanto que representaba al Señor dice, El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido, me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres. Cristo no fue ungido por los hombres con aceite o un ungüento material, sino que el Padre, al señalarlo como Salvador de todo el mundo, lo ungió con el Espíritu Santo. Como dice Pedro, Dios ungió a Jesús de Nazaret con poder del Espíritu Santo. Y en los Salmos de David hallamos estas palabras, El Señor fue ungido con un aceite de júbilo espiritual, esto es, con el Espíritu Santo, el cual es llamado aceite de júbilo, porque el Señor es el autor del júbilo espiritual. Pero vosotros, al ser ungidos materialmente, habéis sido hechos partícipes de la naturaleza de Cristo. Por lo demás, no pienses que es este un ungüento común y corriente, pues del mismo modo que el pan eucarístico después de la invocación del Espíritu Santo, no es pan corriente, sino el cuerpo de Cristo. Así también, este santo ungüento después de la invocación, ya no es un ungüento simple o común, sino el don de Cristo y del Espíritu Santo, ya que realiza por la presencia de la divinidad aquello que significa. Tu frente y los sentidos de tu cuerpo son ungidos simbólicamente, y por esta unción visible de tu cuerpo, el alma es santificada por el Espíritu Santo, dador de vida. Responsorio Al abrazar la fe, habéis sido sellados con el sello del Espíritu Santo prometido, prenda de nuestra herencia, para la redención del pueblo, que Dios adquirió para sí. Aleluya Para la redención del pueblo, que Dios adquirió para sí. Aleluya Te deum A ti, oh Dios, te alabamos. A ti, Señor, te reconocemos. A ti, eterno Padre, te venera toda la creación. Los ángeles todos, los cielos y todas las potestades te honran. Los querubines y serafines te cantan sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Los cielos y la tierra están llenos de la majestad de tu gloria. A ti, te ensalza el glorioso coro de los apóstoles, la multitud admirable de los profetas, el blanco ejército de los mártires. A ti, la Iglesia Santa, extendida por toda la tierra, te proclama. Padre de inmensa majestad, Hijo único y verdadero, digno de adoración, Espíritu Santo defensor, Tú eres el Rey de la gloria, Cristo. Tú eres el Hijo único del Padre. Tú, para liberar al hombre, aceptaste la condición humana, sin desdeñar el seno de la Virgen. Tú, rotas las cadenas de la muerte, abriste a los creyentes el reino del cielo. Tú te sientas a la derecha de Dios en la gloria del Padre. Creemos que un día has de venir como Juez. Te rogamos, pues, que vengas en ayuda de tus siervos, a quienes redimiste con tu preciosa sangre. Haz que en la gloria eterna nos asociemos a tus santos. Salva a tu pueblo, Señor, y bendice tu heredad. Sé su pastor y ensálzalo eternamente. Día tras día te bendecimos y alabamos tu nombre para siempre, por eternidad de eternidades. Dígnate, Señor, en este día, guardarnos del pecado. Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. En ti, Señor, confié. No me veré defraudado para siempre. Oración final Dios, todopoderoso y eterno, que por el misterio pascual restableciste tu alianza con los hombres, concédenos realizar en nuestra vida lo que en estas fiestas proclama nuestra fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Amén. Gracias por ver el video.